¿Qué es la consulta oftalmológica? Realmente, pactado y por el orden que nosotros manejamos, estamos entregando 25 turnos a diario, pero siempre hay alguna persona que tiene alguna dificultad para movilizarse, o personas de edad avanzada que se les complica y que vienen acá y siempre les hacemos algún sobreturno. Además, también lo que se reciben son recetas, es decir, personas que tienen una consulta oftalmológica en forma particular o en algún centro de asistencia pública, que se acercan, se les toman la receta y también se les hacen los anteojos sin cargo. Acá no queremos dejar a nadie afuera, todos con anteojos si es necesario. El tiempo de demora depende si es una grabación de stock. En 48 horas estamos entregando los anteojos. En el caso de que sea alguna grabación de laboratorio, ahí tiene una demora mayor porque hay que mandar a pedir a Buenos Aires desde el tallado del cristal hasta que llega, estamos hablando de alrededor de 20 a 30 días. Y principalmente hay muchísimas personas que tienen terígeno. El terígeno, bueno, es normalmente a consecuencia de la exposición a los rayos ultravioleta. Hay muchísimo. Y bueno, después las cataratas que es bastante frecuente en las personas de edad avanzada. Entre consultas y las recetas que vienen de afuera, yo creo que deben haber alrededor de entre 6.000 y 7.000 anteojos entregados. Esto es absolutamente gratuito. Estamos de lunes a viernes, de 8 a 13, en la ex terminal de Omnibus. Entonces, bueno, les digo que se queden tranquilos, que esto va a permanecer en el tiempo. No es como los móviles que vienen en un tiempo y que se van. Va a seguir estando por siempre, es la idea. Entonces, que no se desesperen, que no se vengan a pasar la noche mal, incómodos, porque no es necesario. A lo largo del tiempo, bueno, cada vez va a haber menos cantidad de gente, pero tómenselo con calma que esto está y va a seguir por mucho tiempo.